El próximo sábado en el estadio de Luis Trocoli, Cerro y Rampla se enfrentarán en el Clásico. Los albicelestes llegan séptimos en la tabla con 18 unidades, mientras que los Picapiedras se ubican en el undécimo puesto con 15 puntos. Tengo varios, son mucho más las victorias que las derrotas. Y me quedo con el último que jugué, que si no me equivoco fue en el 2009, en el 2 a 2 en la mañana, que íbamos perdiendo 2 a 0, faltando 5 minutos, y con un penal de Palito Caballero y el gol de Rodrigo Mora pasado la hora empatamos, que la verdad que para nosotros fue un empate, pero la verdad que ese partido, yo siempre dije, después de ese partido estoy seguro de que Rampla no iba a ganar más. Clásico rival, un partido importante, y bueno, trataremos de afrontarlo con la responsabilidad que se merece el partido, disfrutar, disfrutar, la verdad no me ha tocado nunca jugar un partido de estos y son experiencias nuevas que las trataremos de aprovechar y disfrutar y aprender. El técnico de Cerro, José Puente, y el entrenador de Rampla, Fernando Araujo, hablaron sobre el partido que se viene. Un gol puede cambiar cualquier circunstancia y nosotros tenemos que estar concentrados al nivel del partido de Nacional y de Peñarol, por decirlo de alguna manera. Ese nivel de concentración nosotros tenemos que sostener durante los 100 minutos de partido como para que el resultado sea favorable para nosotros. Nadie me va a venir a explicar a mí lo que es un clásico, porque yo nací en este club y jugué muchos clásicos, por suerte me tocaron ganar algunos, otros también perderlos, pero el sentimiento y el sentir de la gente nadie me lo va a poder explicar a mí.